Yo no tengo problemas con él, él tiene problemas con la sociedad de La Vega y él tiene que respetarse, no es justo que un gobernador bajo los efectos del alcohol y en un juego de azar, esté dando declaración a la prensa, si él se respetara hoy mismo, pusiera renuncia a su cargo, ahí lo citaron en el palacio, eso llegó hasta las últimas consecuencias, debe venir con la renuncia, con la renuncia y decirle al pueblo, perdóname pueblo que cometió un error. No fue con el pueblo, fue con usted que supuestamente habló. Es que un representante del Poder Ejecutivo borracho es una vergüenza para la sociedad. No se la hice, pero busque el video y te darás cuenta que no es el que está hablando, sino un borracho. ¿Y esto arrastra desde las elecciones? ¿Por qué esto? Porque me traicionó. ¿Cómo así? Porque yo siempre fui fiel a él y él no fue fiel a mí. ¿Y lo apoyó en las campañas a él? Todo el tiempo, oye, personal, con recursos y con el accionar de mi comunidad política. ¿Usted cree que ya viene con la cancelación? No, yo lo que quiero es que él venga con su renuncia, es lo que debe renunciar. Y si el presidente no lo cancela por eso, lamentablemente, no sé qué va a pasar. ¿A qué está buscando usted en la gobernación? Es que yo puedo visitar ese edificio, un edificio público. Yo estaba en la oficina de turismo, haciendo una diligencia. ¿Qué voy a buscar en la gobernación de La Vega si yo no soy de buen gusto para nadie? Pero no emborracharse así, no emborracharse. Oye, me gusta, busquen el video y lo que van a ver es un borracho. ¿Cómo está haciendo? Es un borracho. ¿Usted no toma? Yo tomo, pero no me emborracho. ¿Qué toma, aridovaste? ¿Qué toma? Yo a veces me tomo una copita de vino, pero no es para emborracharme. Ahora lo más fue un hombre bebiendo borracho. Nada más le faltó decir, bebido, con cuartos y armados. Ahí cuando estaba dando la declaración. Según la regidora Mercedes Mella, usted y lo que es el gobernador, está dando como vergüenza. El partido debería llamarlo a los dos por estas discusiones que tiene. La regidora dice. A mí no tiene que llamarme partido. A quien debe darle vergüenza es a ella y a todos los que le siguen a él. A eso es que le debe dar vergüenza. Porque la gente mía no se avergüenzan de mí. Ahora de él sí. Y usted sabe lo primero que él hizo, la otra vez. Pidió perdón por lo que dijo, porque le llegó la respuesta. Ahora vuelve a meter los dos pies en un solo zapato. ¿Y qué es lo que va a recibir la respuesta? Bolívar dice que usted lo que vive buscando chismes con los funcionarios del gobierno. Si los chismes que yo busco es con funcionarios como él, la vergüenza pública, representantes del poder ejecutivo, bebiendo, embriagado, borracho, con cuartos y armados. Creo que usted tiene que defender. Bueno, Oliver, ya ustedes estuvieron escuchando las palabras del diputado Aridio Vázquez con relación a las declaraciones de lo que es, dijo el gobernador de la Vega, Bolívar Marte. Oliver Peña, continuamos con The Primera. Gracias. 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 Gracias.